Vale más El dolor de moverte que tu desprecio Porque así aunque sea te siento en el recuerdo Es preferible soñar con tus brazos cuando estás lejos Eso es más que mirarte cerquita y de que no te tengo Que este fuego se quede en mi cuerpo y me va cosiendo No es posible que estando tan cerca te sientan tan lejos Por eso vete Si no quieres que me muera mejor vete Mira que este punto a ti me enloquece Es que te quiero comer cuando pareces Por eso vete No soporto verte aquí y no tenerte Yo no sé si un día dejé de quererte Pero por lo pronto volvete Y te me vas yendo chiquitita Pero por alto rango ¡Vale más! Sueños húmedos en soledad que el rechazo Hacerlo con tu alma de altura que no me hagas caso Si no están me persiguen a pie de tenerte en mis brazos Por eso vete Por eso vete Si no quieres que me muera mejor vete Mira que este punto a ti me enloquece Es que te quiero comer cuando pareces Por eso vete No soporto verte aquí y no tenerte Yo no sé si un día dejé de quererte Pero por lo pronto amor Vete Bien alineado se ven los telés Viene el retro todo se alegre Ya tiene la mesa reservada Piden remolita en mi enfocada Quiero que le abren a unas trevitas Pero que estén bien seleccionadas Por radio ya le están reportando Que ya están listos después de astro Llega la banda y también los neños Y algo para que les quite un sueño En caravana se van al rancho Dos balas afuera de charco Se mira en medio entre gallos vinos Y el hermano con todos sus primos Toquen un corrido del señor Despiden memoria al señor Y el roly montado en su caballo Pide a la banda una canción Abran las puertas Vienen amigos Llegaron coche Que se ve de cuartito Y tus botellas te revivar Y no queremos que se acabe el party Se mire el chava viene llegando Vete y la prevé que más me late Se organizan las peleas de gallos Tienen al giro desesperado Que bonito se ven los billetes Y si más cuando son pacas de verde Ya están listas todas las apuestas Que desafiera aquella la suerte Se mira en medio entre gallos vinos Y el hermano con todos sus primos Toquen un corrido del señor Despiden memoria al señor Y el roly montado en su caballo Pide a la banda una canción Y hasta cuando respiro huele Y sabe a ti Tengo muchas ganas De decir que te quiero Pero no me atrevo Y no sé si este amor Es bueno Para los dos Alguien me haces Pero no me haces Y me haces Me puedo recordar Cuando tú me miraste A mí me haces suspirar Y es así Que me enamoré de ti Pero No quiero que sepas Y no sé cómo le voy a hacer Y dime cómo le hago para no pensar en ti Si cualquier camino no me llevas a ti Cómo le hago si eso no es de mí Y hasta cómo respiro el aire que sabe a ti Pues ya estoy cansado de no decirme que te quiero Dios cuando te amó mi mente me responde Todo el instinto me gusta que te quiero Pero no quiero que sepas más Y no sé cómo le voy a hacer Y dime cómo le hago para no pensar en ti Si cualquier camino no me llevas a ti Cómo le hago si eso no es de mí Y hasta cómo respiro el aire que sabe a ti Cómo le hago Cómo le hago Cómo le hago Cómo le hago Él no era conocido en el medio del que andaba Que tiene gran destreza Una suerte que lo abraza Su camino lo conozco No sé que nadie lo para Su nombre me lo deseo Sin culetas es su marca Empezó con la experiencia Porque en el negocio andaba A ver cómo adorar Empezó dando batalla Muchos le tienen paciencia Por lo que no puede hacer Si le dicen prefirme Sé que no juega con él Tiene amigos donde quiera Siempre me he estado al cien Un hombre me lo recerjo Dicen que es muy aventado El muchacho es carraje Que nunca anda descuidado Si le aturas, te aturas Si hoy está comprobado Y así se me ha tocado Llevo Lo hago con los cinco ¡Mierda! ¡Mierda! Por rilo siempre el pendiente Lo que le pide a su gente Siempre le gustó la paga Ahora goza de influyente En el negocio donde andas Hay envidias suficientes No sé con toda plebada Que aquí no ha pasado nada Seguimos siempre los mismos Jura que ande alterada Discorrido suena el precio Para toda mi plebada En la que haya conocido Pues ya tengo experiencia Todo solo habla de fama Pero si de inteligencia Lo que quiero yo decir En el corrido su expresa Conozco a gente de altura Como gente afamada Que ha sido de un pude De con las cosas que me hablan Es por eso que en los censos El corrido nunca engaña ¡Mierda! 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 Una canción por ti, llena de bellos recuerdos, que tú me haces vivir Te doy gracias al cielo, que por momentos te envió La luz de tu mirada, que te alumbra mi corazón Si eres tú, la estrella, que no se apaga jamás Eres parte de mí, eres mi mundo total Si eres tú, mi vida, y toda mi adoración Eres la parte hermosa, de toda esta canción ¿Y dónde voy a encontrar, otra mujer como tú? Ya solo son reírme y guiñarme, un ojo como el botín, siempre azul ¿Y dónde voy a encontrar, otra mujer como tú? Tu carita de ángel y con la hermosura, que solo tienes tú Cuando pisaste en la tierra, no por primera vez Ahora el cielo es distinto, ahora se deja ver En tu mano una rosa, sus espinas quité Miré con luz de la luna, mi corazón que te ve Si eres tú, la estrella, que no se apaga jamás Ya eres parte de mí, eres mi mundo total Si eres tú, mi vida, y toda mi adoración Y eres la parte hermosa, de toda esta canción ¿Y dónde voy a encontrar, otra mujer como tú? Ya solo son reírme y guiñarme, un ojo como el botín, siempre azul ¿Y dónde voy a encontrar, otra mujer como tú? Tu carita de ángel y con la hermosura, que solo tienes tú ¿Y dónde voy a encontrar, otra mujer como tú? No me voy a encontrar, otra mujer, que solo tú Canto a mí, mi vida, que solo tú Salímancito, cuando se te quiere, me hagas ibus para los que vengan Entrenado bajo reglamento, manejo el momento, vengo de una guerra Tengo insignias de servicio argentino, ganados en frente de batalla Con setenta libras de armamento, pesaba mi cuerpo con lanzagranadas En un cuatro mi fiel compañero, y mi nueve cuidando mi espalda El desierto se vuelve maldito, por eso aquí estoy, sargento malacara No me busquen el tiempo se encuentra, frente a frente puedo ser letal La risita no creen que se fue con los nervios de hacer un orden militar La gente que peleó conmigo, con respeto aquí se les recuerda Muchos de ellos siguen siendo amigos, ellos defendieron su patria en la guerra Orgulloso de ser sin alquiler, y con muchil mi tierra querida Aunque en guerra en otro continente, tenía esperanza de verte con vida Si no lees que lo traigo en la sangre, quiero que suene duro la banda Para estar rodeado de mi gente, ya saben quien soy, sargento malacara La risita no creen que lo traigo en la sangre, quiero que suene duro la banda Su mirada simboliza miedo, impone respeto ante la presencia de cualquier ser humano Ser valiente también es talento, sometido a riesgo, siempre defendiendo con proyectilazos Los equipos tácticos bien firme, ya conoce el business, fácil no lo engañan Tantos años de ser del elite, de la gran empresa que se llama mafia Brindo mis servicios con respeto, porque ser discreto está comprobado que te hace más grande Mi ética profesional hace el cuerpo, el universo guardo la distancia que deba guardarse Con los jefes siempre estoy a tiro, mi cuerno de disco siempre me acompaña Indicando al patrón y es motivo para localizar que te da la nevada Por ahí dicen que no tiene rostro, que no se ha mirado, ni un flyer, ni en prensa, ni en retrato hablado No han podido describirlo a nadie, no lo dejan que hable, eliminan pronto lo que ya han intentado Ofrecen miles de recompensas porque es peligroso y lo busca el gobierno Solamente publica la prensa para tranquilizar un poco a su futuro La podarán el mafioso sin rostro Ehh el laborimo momento cierro Calabro Hugo borrado Me apodarán el mafioso sin costra Porque no me encuentran y nadie conoce de mi paradero Y seguirán haciéndose locos, no estoy escondido Simplemente que en el negocio me encierro Diariamente se topan mi gente, pero los billetes se renuncie a la vista También saben perfectamente que si no me ceden, exponen su vida En este mundo no hay imposibles, todo tiene un precio Existen cosas caras y unas más baratas Con las que nunca se ha negociado No aceptan un beso y no hay ningún arreglo Eso es con la calaca Todo está fácil en adelante porque de por medio siempre hay endureces Cuando la ambición hace rebasos y hace algo imposible por tener billetes Por ahí dicen que no tiene rostro, que no se ha mirado Ni en player, ni en prensa, ni en retrato hablado No ha podido describirlo a nadie, no lo deja que hable Eliminan pronto al que ya lo ha intentado Comprese miles de recompensas porque es peligroso y lo busca el gobierno Solamente publica la prensa para tranquilizar un poco a su pueblo ¡Gracias! 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 Una novencita, que empieza a besar granadas La mazúca se perinfila Para eliminar gente del planeta está diseñada Merchera y pasamontañas, protectoras de su cuerpo Hay empresas de las mañas, en la marcha y doprendiendo Y a gustar tu pinto malas, sin importar de qué canto Y a gustar tu pinto malas, sin importar de qué canto Una bala pa' matar y un segundo pa' morir Es lo que se va a ocupar pa' quitarte de sufrir Todo el que quiere entrar, solo así logra salir Es la gente que anda al cielo, castilleros en acción Por donde quieren se ven, bien armado el batallón Me eché a los perros también y cobrando la traición No les importa morir, goza con la adrenalina Porque te quedes por sin, le corre sangre asesina Hasta los miran reír, si la muerte es la vecina Escozando a los más grandes, siempre así los han de ver Guardas malas personales, de esta gente con poder Los madras discriminadas que México ha de tener Los cárceles más temidos, con su gente preparada Puro el car de vestido, con los balas y granadas Es la gente exotada, salido de las armadas Mensajeros de la muerte, enemigos y mangueras Y a los órdenes del jefe, talibanos con pecheras A los bandos de la suerte, cuidan plaza y madrigueras ¡Gracias! 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 Me gusta ver las nenas, hermosas cuando pasan Y nos dejan vientos, cuando le vemos algo hermoso Blancas dos, la de la laguna y las tabasqueñas Miren las lindas chilcas en su mini mini pala Y miren detrás de ver si, cuando caminas se ve algo sexy Blancas dos, la de la laguna y las tabasqueñas Miren su nipo, el asiento de tela que se ponen las chamacas para provocar los ojos Miren su nipo, el asiento de tela que se ponen lindas tenas para conquistar Sigan bailando, a tu na' go A mi no le gusta ver a chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se le marca el bikini El su mini mini placas dos, el su mini mini Miren las lindas chilcas en su mini mini pala Y miren detrás de ver si, cuando caminas se ve algo sexy El su mini mini placas dos, el su mini mini Miren las lindas chilcas en su mini mini pala Miren las lindas chilcas en su mini mini pala Miren los nipo, el asiento de tela que se ponen lindas tenas para conquistar Miren su nipo, el asiento de tela que se ponen lindas tenas para conquistar Voy a cantar un corrido que lo dedico a todas ellas Miren las lindas'? Miren las lindas clichcas bien vestidas como princesas Pusen ropa ajustada, bien explotada Atraen las miradas, no son ninguna artista Los terrenos son bien afamadas, así son las princesas Tienen estilo elegante, que hacen decir importantes con su manera de ser Por donde quieran transitan, y juntos en camionesas Como se les puede ver Les gusta tomar caña, les gusta ganar la banda y que les toquen corridos Que les toquen las mafiosas, la niña más peligrosa, las princesas del camino Así son las princesas mafiosas Siempre visten a la moda, en carros del año andan navegando No comparen usar las armas, que se la vola se están cuidando Tienen importe elegante, con antivisaje en su mirada No les importa el dinero, porque sus carteras están cargadas Así son las princesas En los mochis siempre emplean, en juliacán se pasean En más cercana y descansan Si salen a trabajar, ni saben negociar Nunca les temen a nada Les gusta la buena vida, les gusta la amanecida Arman buenos contoreos Y si se trata de acción, que ya se ve lo mejor, discúlpela por favor Así son las princesas Llegó un comando a la sierra Y así para oscurecer No como andaba una hembra Y a la que te insistía ver Nunca me salto a la tierra Aquella bella mujer Tal vez de mí no se acuerde porque yo estaba feita Y para encontrar una muerte y hacerle salvo la vida Por eso es que vine a verle y ofrecerle mi cuadrilla Largo que así te recuerdo Muchacha como has crecido Voy a admirarte mi acuerdo Y aquel guardián tan querido Fue mi fiel pistolero Al tienes que irán parecido Y aquí estamos Presente Y me enviamos Y por alto rango acá Padre me dijo mija Aprende a cuidarte sola Con ganas de trucha y canica Pa' cuando andes en la hora Desde que estaba chiquilla Enseñó a tronar pistola Pa' de mostrar mi valor Por aquí también destreza Aquí el traido señor Te regalo esta cabeza Pertenece a aquel traidor Es mi regalo sorpresa Se ve que tienes agallas Y bienvenida a mi equipo Ya no quiero que te vayas Eres lo que necesito Contigo ya no habrá fallas Me cuidarás de malditos Traigan los dos de mi banda Sina no va a retomar Que suene la otra cantera Tenemos que celebrar Traigan los dos de mi banda Esto apenas va a empezar Al fin ya logré mis sueños Pa' no ser yo trabajar Aquí yo soy el que manda Y tú me vas a cuidar 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 Por aquí yo soy el que manda Y tú me vas a cuidar Gracias.